Al Padre, a través del Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 19 de 2022, según San Juan. Dijo el Señor a los judíos que vinieron hacia Él, Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Le replicaron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo, y así tu testimonio no es válido. Le respondió Jesús, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y cuando yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy sólo el que da el testimonio, sino que yo y el Padre que me ha enviado. En su ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y además el Padre que me ha enviado da también testimonio de mí. Entonces le decía, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, No me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas cosas las dijo Jesús diseñando en el templo, en el atrio del tesoro. Y nadie lo aprendió, porque aún no había llegado su hora. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Es patético escuchar estos hermanos que hablan del Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, de Dios Padre, pero no aceptan a Cristo. O los que hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo, pero no aceptan al Padre. O los que separan a Cristo de Dios. Inclusive, en una inmensa mayoría de nuestros hermanos romanos, hay quienes toman sus preferidos. Hay mi Cristo, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Hay mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y no se acuerdan que es verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios. Tres personas en un Dios. Y no podemos conocer al Padre, porque al Padre nadie lo ha visto jamás, salvo aquel que bajó de con Él. Sino que es solamente el Cristo quien lo da a conocer a quien Él quiere. Y la vida eterna es conocer a Dios, a través de conocer al Cristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Empezamos a conocerlo cuando alguien nos predica. No cuando leemos la Biblia, sino cuando alguien nos la predica, cuando alguien nos la enseña. Ahí empezamos. Empezamos a tener confianza cuando comenzamos a hacer oración. Cuando comenzamos a obedecerlo, a intentar obedecerlo. Cuando comenzamos a ayunar. Cuando comenzamos a dar frutos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuáles frutos son esos? Compartir tu comida, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir en tu casa al que es forastero, atender y servir al enfermo, visitar al preso, enseñar lo que no sabe. Ahí es cuando comenzamos a dar fruto y comenzamos a experimentar. Pero no terminamos ahí. Cuando realmente confiamos en Dios, venimos a donde Él ha dejado esa iglesia. Donde se cumple aquello que Él ha dicho. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. O mejor aún, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y no morirá jamás. Vengan pues entonces a la Santa Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Donde realmente vas a poder experimentar a Dios, al Cristo, a Dios y al Espíritu Santo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.